¿Qué se quiere pasar con esto? Supervisar el proceso de la aplicación de la dosis de la vacuna anti-COVID-19 en la Unidad de Salud Comunitaria del municipio de Zaragoza en La Libertad fue el motivo de la visita de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos y autoridades del Ministerio de Salud. Hasta la fecha, la nación norteamericana ha donado 3.200 dosis del fármaco moderna a El Salvador a través de la iniciativa COVAX. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos ha sido el mayor donante de vacunas en todo el mundo, incluyendo más de 3 millones de vacunas aquí para El Salvador. Y estamos trabajando para llegar al mayor número de vacunas seguras y eficaces a todas las personas en el mundo. Y no vamos a parar hasta que todos superamos esta pandemia. Según datos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas, El Salvador reporta a 12 personas fallecidas a causa del coronavirus. A raíz de ello, Jim Mainz hizo el llamado a la población que no se ha vacunado a que asista a uno de los centros de vacunación a escala nacional. Si hay personas que todavía están esperando, no han recibido todavía la vacuna, ahora es su momento para salir y vacunarse, especialmente antes que estamos empezando los feriados de Agostinos. Piensa que puede pasar y recibir la vacuna para protegerse a sí misma, pero también todos los miembros de sus familias que pueden estar en contacto. El Edil de Zaragoza, César Godoy, destaca que en la unidad de salud de ese municipio se vacunan al menos 500 personas al día. De acuerdo con datos que nos facilitó la unidad de salud, hasta el pasado 27 de julio se habían aplicado en esta unidad de salud 15.402 dosis. De ellas, 9.393 son primera dosis y 6.009 son segunda dosis. Estamos aproximadamente vacunando de 500 a 400 personas diarias en este municipio. Y pues ustedes pueden ver que esto es súper ordenado, súper rápido y súper fácil. A escala nacional, diariamente se aplican 57.000 primeras dosis y 16.000 segundas dosis de la vacuna anti-COVID-19. Alex Jiménez, Meganoticias 19.